Las citas son importantes para la salud mental. Tener una cita con una chica lo hace a usted ser saludable mentalmente. Claro que no estamos preparados los hombres para tener citas, porque uno de hombre es tacaño, usted, hombre es tacaño, uno no quiere gastar dinero en una chica. Mujeres, sépanlo de una vez. Mujeres, sépanlo. No queremos invertir plata en ustedes. La primera cita con una chica es así. Vamos a lo barato. Uno dice, vamos a ponerla a caminar. Caminemos, caminar es saludable, va a comprar empanada. Compramos empanada rico. Pero las mujeres no son tontas. Una mujer sabe que va a salir con un man tacaño, con un tipo tacaño, y se llevan un arma mortífera para la cita. El escote nos vuelve locos. El escote en una mujer es impresionante. La chica llega así, hola, hola. Y uno no puede evitar mirarla a los ojos con mucha firmeza. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que hayas llegado. Pero lamento uno, Dios mío, quiero bajar. Quiero bajar. Así que uno baja la mirada así como, ¿Quién no quiere la cosa? Y uno, Dios. Diez bajadas después de uno. Ven. ¿Quieres sushi? Yo te gasto sushi. Vamos así a sushi. Te invito a taxi. Lo que quieras. Ellas tienen la ventaja. El hombre no tiene escote. No tenemos escote. El escote de un hombre no es cuando uno se agacha a cambiar la llanta del carro. No me cabe en la cabeza que una mujer me diga, ¡Qué rico cómo se le ve esa raya! Como para meter una rosa en ese florero natural. ¡Qué delicia! Vete acurrucado hasta la otra llanta. ¡Eso, qué rico esa raya! Además, no sé si les pasa, pero cuando uno de hombre ve a otro hombre agachado y que se le ve la raya, uno no puede quitar la mirada de ahí. Uno, ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Dame una moneda! ¡Dame una moneda! ¡Quiero ahorrar! ¡Quiero ahorrar! Es horrible. Es horrible. No sé, de pronto, no sé qué opinen, pero quizás, quizás la barba pueda ser el escote en los hombres. Hay unas chicas que dicen que sí, otras que no. Depende. Hay una guerra entre lampiños y barbados, una guerra casada. Los lampiños nos odian a los barbados. Un lampiño ve que pasa un barbado y dice, ¡Maldito! ¿Cómo hace para tener esa barba? ¡Yo quiero una barba así! ¡Quiero barba! Y se obsesionan con la idea de tener pelo. Y se dejan un estúpido pelo acá, acá, acá. Y la novia le dice, ¿qué es esa asquerosidad? Me estoy dejando el candado. No me jodas, el candado. Esto es horrible. Además, hubo un estudio, quizás lo leyeron, el estudio decía que en la barba se hospedan, se alojan muchísimas bacterias, incluso más que en un inodoro. ¿Quién escribió eso? ¡Un lampiño! ¡Obvio! ¡Nos odian! Lampiños, los voy a joder a todos, a todos. Pero existe la barba, hay barba, las tenemos. Claro que, les digo a los lampiños, afeitarse es una jartera. Es muy difícil a jartar. Afeitarse es muy, muy difícil. Uno gasta muchas máquinas. La vez pasada fui a comprar una y en la droquería del mar me dijo, ¿se acabaron las máquinas? Solo hay rosadas. Yo, ¿pero eso afeita? Me dijo, sí, oiga, qué máquina tan buena. La cara me quedó bien cuca. Cuca es una expresión que usamos en Colombia para decir cosas lindas. Quedó chévere. ¿Listo? Entonces los invito a que coqueteen, los invito a que salgan en pareja. Es una delicia. Muchas gracias. 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 Gracias.